Buenas noches, mi nombre es Marta Lucia Boutrago Pinto, soy la madre de José B. Boutrago, el joven que fue asesinado a manos de la policía del GOE, Jefferson Andrés Gómez Salazar. Actualmente él se encuentra en domiciliaria, lleva 30 meses, de los cuales esos 30 meses la Fiscalía, la doctora Estela Chávez, presenta un preacuerdo, y ese preacuerdo es de 51 meses. En la audiencia la juez improbó el preacuerdo y lo mandaron para la sala penal de aquí, de Cúcuta, en el Palacio de Justicia. Ese preacuerdo llega a manos del doctor Edgar Manuel Caicedo Barrera. El 19 de mayo entró al despacho del doctor. La semana antepasada salió el fallo en segunda instancia, donde dice que el doctor Edgar Manuel Caicedo Barrera aprueba el preacuerdo de 51 meses, de 51 meses de prisión para el policía, cosa que no estamos de acuerdo con la familia Tirado y Trago, porque a él no le están imputando el cargo, no le están imputando el delito de falso positivo. Porque en un principio, cuando sucedió el hecho, a mi hijo lo presentaron como un delincuente. Entonces, por esa razón yo digo que al joven patrullero no le han imputado el delito de falso positivo. No se lo han imputado. ¿Qué espera, doctora Farid Chávez, para imputarle ese cargo? ¿Qué espera? ¿Usted por qué presenta un preacuerdo de esa magnitud? Siendo de que usted lo sabe, y la fiscalía lo sabe, que él no me mató a Edwin por accidente. Él me mató a Edwin porque lo quiso matar, porque esa noche había un velorio en la cuadra del barrio San Miguel. Y como siempre, el barrio San Miguel ha sido una zona catalogada en zona roja. Ahora, usted Jefferson, Andrés Gómez Salazar, pensó en hacer un positivo para que lo ascendieran o para que lo condecoraran. Entonces ya no más mentiras Jefferson, no más mentiras. No se burle ya más del dolor ajeno.